¡Suscríbete al canal! Si estabais antes en el directo y dijisteis un gran like, por favor, agradecería que reventases el botón de like una vez más Porque vamos con victorias en Fortnite Somos muchos con muchas ganas de reventar cabezas Así que chicos, agradecería eso, que reventases el botón de like, más de 10.000 likes en el directo Sé que es un reto bastante difícil, pero lo podemos conseguir todo el mundo antes de comenzar el directo Reventar el botón de like y suscribiros sin estar suscritos para no perderos ningún vídeo Vamos a comenzar, quiero que todo se escuche perfectamente Dando un segundito para las comprobaciones, por favor A ver, paramos el audio Estoy haciendo todo esto para ver si se escucha, vale Un momentito, por favor Voy cambiando el modo de escuadrón, asalto, relámpago por aquí Y le voy a dando listo por aquí para que mis compañeros ya les den a listo también Para no perderos ningún vídeo Se me escucha bien Segundito, eh, se escuchará doble porque soy yo otra vez ¡Wow! Se escucha bien, se escucha, se escucha Bien, todo bien, todo perfecto, ya estoy listo Ya está, ya está, ya se te escucha todo Ay, Dios, que angustia, es que de verdad, eh, o sea, madre mía, chaval Ya estamos todos listos para empezar la partida y reventar a todo el mundo ¡Listos! Yo ya le dije listo, he puesto en modo asalto, relámpago Y he dicho que todo el mundo reviente el botón de like ¡Pati! ¡No me peguen, vale! ¡No, no! Eso no lo tengo yo, tío, o sea, yo quería ver si... ¡Ay, no, 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 no! Tampoco lo tengo, tío Madre mía Entro en una casa, el tío ya había looteado todo Entro yo a lootear algo, me ve, me iba a disparar Le hago esto, ta, 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 así los pasitos Y el tío me deja, y digo yo, ostras, tú ¡Me muero, me muero! Madre mía Es que estaba totalmente, o sea, no tenía nada No tenía nada, me mataba, sí, un tío Se escucha un poco fuerte el fuego, un poco quizás Vamos a ir al baño Estás aquí de frente, sí, mira, eh ¿Qué te pasa? Mira, ¿dónde vamos? Se queda así, eh, es una cosa, que se queda así No sé cuál es el audio del juego ahora ¿Dónde podemos ir? Aquí, aquí, aquí Vamos a ver, saltamos en piso picado, señoría de la sal Industrias inodoras, estáis loquísimos, pero me gusta la idea de saltar ahí Vamos ahí a hacer popó Me voy a caer en piso Vale, vale Vale, chicos, industrias inodoras Industrias inodoras 3, 2, 1 ¡Go! ¿Dónde me va? Madre mía, loco A ver, quiero preguntaros una cosa Yo he entrado con ganas de ganar esta partida No sé vosotros, pero... Yo también, obviamente Me gusta Yo no entré con ganas Yo entré con que voy a ganar Exacto, exacto Esa es la idea Vamos a ganar Pero tienen que compartir el directo con todos los amigos Exacto Y recordarles Es verdad Yo lo he dicho en el anterior directo Pero no lo he dicho en este Estamos haciendo un directo simultáneo Cuatro personas a la misma vez Y lo podéis ver a la misma vez Los cuatro, ¿vale? Y quiero llegar a 10.000 likes en mi vídeo Para hacer más directos épicos, ¿vale? Así que, por favor Todo el mundo Reventa el botón de like Ahora mismo Es el momento Se lo merece He visto si ha caído más gente por aquí No, no, no Eh, si quieres que haga ¡Oh! Sigue, sigue ¡Loscar! No, algo mucho mejor Cohete ¡Ah! ¡Ay, lo quiero! Por favor, lo quiero Déjame lootear y hago eso, ¿vale? Venga, vale Si llegamos a 10.000 likes Le regalo el cohete a Paty ¡Oh! ¡Ah! ¿Lo tienes que disparar tú? ¿Hay gente por aquí o qué? No Ni idea Escuchaos, gente, ¿eh? Ojito Que yo no tengo armas, ¿eh? ¿Tú tampoco? Solo tengo un cohete, tío Yo solo sé que... Hay un cofre aquí ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Eh! ¡Oye! No sé si hay gente por aquí, ¿eh? Cuidado ¡Ah! Toma, Paty ¡Ah! ¡Escupeta! ¡Toma! A ver... ¡Oh! Aquí hay munición de cohete ¡Guay! Pilla, pilla Ahí está Tengo cinco cohetes, ¿eh? ¡Ojo! ¡Madre mía! A ver, aquí tiene que haber más cohetes ¡Por favor! Paty, que estamos diciendo tú Un directo de 24 horas ¿Qué dicen? ¿Un directo de 24 horas? Sí Para hacer un directo de 24 horas Lo primero Tienen que estar Todo el mundo suscrito al canal ¡Uy! Automáticamente ¡A todos! Uy, esto se me ha caído Una vez que estemos todos Todos, todos, todos suscritos Pues ahí Haré un directo Pero antes Hay que darle like Hay que darle like ¡Ey, ey, ey! Ahora aquí hay para lootear, ¿eh? ¡Hola! Somos 5.000 espectadores En directo De reventando En Fortnite, ¿eh? ¡Brutal! A por la victoria A por la victoria Por supuesto, chicos Vamos allá Ya quedan 53 personitas, ¿eh? ¡Uah! No queda nada ya No queda nada La mitad Y por ahí tiene que haber gente, ¿eh? Camilo, cuidado, ¿eh? Que suele caer mucha gente por allí Tío, por aquí no estaba looteado, tío Si llegamos a más de 10.000 likes Le regalo el cohete para ti, ¿eh? Estemos Cuando estemos En el directo Me da igual A ver ¡Ja, ja, ja! ¡Na, na, 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 na! Camilo, cuidado Que por ahí había gente, ¿eh? Oye, yo no digo nada Yo voy a sacar Exacto ¡Oh, Scar! ¡No! Pero, ¿dónde está Fix? Porque me fui al lado El único que está solo Sí, pues te queda Ah, bueno, te queda un minuto, bien No, no hay nadie Ah, pues no Bueno, suele caer a gente, he dicho, ¿eh? Sí, está looteado Está looteado, ¿verdad? Voy, voy, señores Equipo Tráeme un arma, tío Sí, tengo un arma para ti Un fusil Te lo agradezco Porque tengo dos escopetas Y un cohete ¡4.000 likes! Os estáis pasando con lo de... Era broma, ¿eh? No, no Si llegamos a 4.000... No Si llegamos a 10.000 likes Le regalo el cohete a Pati, ¿eh? No quiero Pero me estáis obligando Por favor, no No Le están reventando el botón de likes, tío O sea, está echando como ya Yo estoy esperando a... Estoy esperando a... Muchas gracias Furi A Fix Oye, Maki Toma tu pistola Encima la cambié Y te cogí una verde, ¿eh? Madre mía, tío Yo tengo una escopeta para ti Ya tengo una azul Ajá Ajá Ya tengo una verde No le digo nada Pero solo vosotros dos Que os quedáis atrás, ¿eh? No, no Nosotros O nosotros nos quedamos atrás Vosotros delante Suelta ese arma, papu Oh, no, eso no Me había equivocado Uh Eh, la verde... La azul es mejor que verde, ¿verdad? Sí Sí, sí, sí Mira, si tiene las caras Y yo tengo esto, mira Dios Vaya luz ¿Quieres volar? Fix Hola Sí, sí, sí Vamos a probarlo, venga No, no, no Que me suicido No Que yo no lo probo en mi vida, tú Vamos a probarlo, porfa Venga, aporta No, no, no Estoy custodiando el cohete Para regalar eso a Pati Cuando lleguemos a 10.000 likes, ¿vale? Que ya vamos por 5.777 ¿Estamos locos o qué? Madre mía Quieren que se los deje a Pati Sí, ojo, eh Que por ahí hay escaleras, eh Pero bien, cuidado Yo si llego a 100.000 likes Le doy las caras a Maki Me la regalan en la vida real, ¿no? Sí, 100.000 likes Ahora mismo En 5 minutos No, no, no ¿Te imaginas? Lo regalas, en serio Llega, se lo regalan Si llego a 100.000 likes Clarísimo Te la regalo Te la vendo y todo Yo no la quiero vendar, tío Si acaso te hagas jupita ¿He visto gente por aquí? Me falta... Cuidado Vale, chicos No nos hemos encontrado a nadie todavía Pero vamos a ganar, ¿vale? O sea, la primera partida Lo suyo sería ganar Bueno, la primera para mí Porque la segunda yo Es que jugaba Sin oído A ver He visto Alguien saltando por aquí, ¿no? No sé ¿Qué dice, Camil? No sé, macho ¿Qué ilusiones mías? Se nota, se nota Dale, a ver Por aquí de momento nadie Eso no significa que no haya nadie No Yo voy pillando materiales Porque no hace falta, ¿eh? Materiales Materiales Oye Hola Hola Estoy aprendiendo a construir Déjame No, ¿por qué? Aprende con Maki Aprende con Maki A ver Yo he visto que la gente hace así A ver Ajá He cambiado el Tú Es fácil, ¿eh? En verdad 6.500 Likes Que te voy a tener que regalar ¡No! Camilo No medites, por favor Todo el mundo quiere que me regale Ahí el bazooka, ¿eh? Ojo y cuidado, ¿eh? Porque El bazooka Es el bazooka Vale Ha caído a airdrops Mirar bien, ¿eh? ¡Ay! Ha caído uno muy lejos Muy, muy, muy lejos A ver Vale Bueno, no muy lejos Que digamos Pero sí que es mejor no acercarse No, la verdad Quedan 22 Y ya me estoy poniendo en serio, ¿eh? No ir a lo Kamiq hace, ¿eh? ¿Qué, Bati? ¿Qué, qué, qué? Jugar sobre construcción, tío Tío, pero ¿por qué me quitáis esto? Dejad de Editar vuestras propias cosas, ¿vale? Tío, porque no puedo ¿Qué estáis haciendo? Se hizo una puerta Tío Pero ¿qué te han montado aquí? ¡Macho! No sé qué me han hecho aquí Y me voy Estuve cambiando todo ahí Dejad de cambiar mis cosas, ¿vale? ¿Pero por qué? Me voy a construir otro sitio Ah, mira Aquí hay cosas Tío, no hay nadie A ver si se mueve el punto ya, tío A ver dónde va el círculo Quedan 12 segundos Para saber dónde cae el círculo, ¿eh? Oye, ¿me tiras por el aire? ¿Quién se usa el bazooka? Nadie Eh, lo tiene Maki Pero... A saber Si quieres te lanzo por los aires, ¿eh? O sea, tú pídimelo Mira, voy a cerrar por el que es aquí Uy, tenemos que ir Cierra bien, cierra bien el círculo Ojo, que tienen que estar todos en pisos picados, ¿eh? No te digo nada, ¿eh? ¿Me lanzas? Ojo Ojo ¿Disparan vosotros? No, fui yo el que disparé Ah, bien, bien Buena forma para atraer enemigos Hay un globo Hay un globo delante, tío Sí, pero no Yo diría No, no, es para marcarlo Por si lo coges Sabes que hay gente por ahí Exacto ¿Me puedes lanzar? Eh, ven, ven, ven a mí Ven a mí Que creo que sé cómo lanzarte Según he visto en vídeos También os muestro tus caras A ver Ahora no me apetece Ven aquí A ver Esta partida Tienes que ponerte aquí Así En la esquinita Así ¿Me ves? En la esquinita En la esquina, vale Sí A ver si lo consigo Sería la primera vez que lo hago, ¿eh? A ver ¿Ahí? Yo creo que sí No, no, un poco más Tres, dos, uno, ya, ¿no? No, no, no hace falta No hace falta Creo, ¿eh? Lo voy a intentar, ¿eh? Ojo, no prometo nada, ¿eh? No, no, no salte No, no, si estás en la esquina No hace falta No, si estás en la esquina No Bueno, me quedan tres cohetes Prefiero no usarlo, ¿vale? Por favor ¿Por qué? ¿Por qué eres tan malo? No, pero yo creo que es saltando A ver, va No Vamos a intentarlo saltando Hay dos formas, tío A ver, no cumple a mí Que salto yo No Espérate A ver Ahí está Venga Vete Cuando te diga ya, salta A ver Salta Vale Una Tú salta Una Dos Y tres Uy Qué cerca No, no Que me quedan dos bazocas, tío Que se supone que tengo que Se los tengo que dar Cuando lleguemos a 10.000 likes, tío Venga, guárdalo Se te da mal, eh Se te da mal Tienen que venir a saco por nosotros Yo creo que no sería lo suyo Ir a pisos picados No soy yo, eh No, pero voy a quedarme en la colina Y así miro alrededor Yo diría de irnos por la izquierda, eh Uh, lanzadera, eh Lanzadera aquí, señores Uh, qué divert Entre 118 y gente Y es fuera de picados Mira, está potente Madre mía, chaval Mira ¿Sabes qué significa esto? Que terminan pisos picados Sí Dios Se ha cerrado un piso picado, chaval Mirad esto Voy a hacer una historia, ¿vale? La luz que hay en ese edificio Eh A ver Tengo que entrar con vosotros aquí Eh Mierda Entra No puede editar Da, yo he dicho, yo he dicho Eh Igual, tío A buena escalera Pati Eh Ya ¿Te han disparado? No Ah, porque te he dicho, eh Ojo, eh Quedan 14 personas, eh No construyáis Bueno, haced lo que queráis También podéis, eh Eh Bueno, yo creo que por aquí Por la derecha También pueden venir Oye, ¿quien ha dictado? Pati, que tú te caes, eh Ya Casi me snapro la cabeza No sé qué habéis hecho ahí Es que aquí ya has hecho una lanzadera, eh Podemos usar la parcidad Eh, le, 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 le disparo Ahora nos disparan estos, ¿sabes? Vamos, vámonos Es muy factible, pero... ¡Corre! ¡Se van para el jodera, en serio! ¡Woohoo! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Aquí, aquí mismo, aquí mismo Ahí hay gente, ten cuidado, ¿eh? ¿Y arriba? Por aquí, por aquí, por aquí ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me están disparando! ¡Oh, cuidado, Camilo! ¡Cuidado! ¡Me han reventado! ¿Qué son? Ah, eso es ahí ¡No sé! ¡Oh, joven! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡No! ¡Aguantad! ¡WTF! 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 ¡Tío! ¿Qué? ¡Ah, vale! ¡No has tumbado! ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡Ya voy! ¡No! ¡No te tomes esto ahora! ¡Está soñado! ¡No puedo subir, tío! ¡No puedo! ¡No! 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 ¡No puedo subir! ¡Camilo, Camilo! ¡Camilo! ¡No subas! ¡No subas! ¡Cúbreme! ¡Sálvame! 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 ¡Que estoy aquí atrás! ¿Dónde estás? ¡Ah, vale! ¡Ya te veo! ¡No! ¡Eran dos, tío! ¡No! ¡La tormenta, Maki! ¡No me da tiempo! ¡No me da tiempo! ¡Te da tiempo! ¡Te da tiempo! ¡Sálvame rápido! ¡Sí, pero mira! ¡Van! ¡Van todos! ¡Adiós! ¡Nada! ¡No! ¡Me va quitando de 10 en 10! ¡Eran dos, tío! ¡Me quitaba de 10 en 10! ¿Pero has visto lo alto que estaban estos? ¡Y es que han cerrado pisos picados! Tendríamos que habernos tirado en el medio Bueno, no pasa nada, no pasa nada No os preocupéis, chicos Vamos a comenzar otra rápida y... La siguiente, la siguiente es la nuestra 9199 espectadores Estamos que los reventamos, eh Recon en el canal secundario de espectadores No os vayáis, chicos, porque ahora la vamos a ganar ¡A salto relámpago! ¡Listo! Yo confío, yo confío también ¡Listo! Confío Venga, que si llegamos a 10.000 likes Me busco un cohete y se lo regalo a Paty ¡Uh! Allá vamos Estamos que los reventamos hoy, eh Yo es que me vengo con la camiseta ahí del Fortnite ya Ya ves Yo vengo con la camiseta de influencer, eh Mira, influencer, soy influencer La próxima vez me pondré una que ponga youtuber, ¿vale? Y yo soy Paty Ojo, mirad el círculo ahora Pueblo Tomate, Cidad Comercio, Señores de la Sal Caserío con el Estero también puede ser un buen sitio Vamos allá Metido en el caserío Nos tiramos en caserío y vamos a túneles tortuosos y por último pisos picados Oh, me gusta esa combinación, eh Sí ¿Verdad? I like it I like Hasta incluso chiringuitos chatarra podría ser un buen sitio Pero vamos a caserío Caserío colesterol Del caserío Del caserío yo me fío ¡Vamos! Y voy de ver Muchísimas gracias a todos por los que me apoyáis Y me donáis, chicos No me sale la alerta Porque lo tengo que configurar Pero para el próximo directo Lo voy a configurar todo perfecto Para que ya me salgan todas las alertas Porque yo no sé por qué no me sale, ¿sabes? O sea, es... What the fuck Oye, yo para estar mirando el directo, tío Me he desconcentrado ¿Dónde está Camilo? Ah, él es el rojo, ¿no? Sí Normal, chico Si es que Camilo... De verdad Siempre es el mismo, tío La está liando siempre, tío Es que el equipo con él no se puede A ver, la gran caída No íbamos a caer en caserío colesterol Porque soy yo el único que ha caído aquí No, no, estoy aquí Estamos aquí Y estamos solos Yo me he caído un poco más rata, tío Hay que lootear rápido, no Lo siguiente Madre mía, sí Hay que ir solo por los cofres Bueno, yo un poquito de arma Vale, un chico para mis oídos, vamos Bueno, voy a ver qué hay por aquí Vamos Vale, bien Nada más que tengo escopetas ¿En serio, tío? Vamos aquí arriba Esta la voy a ganar, eh Aviso Aviso Se vive la tormenta Hasta al lado Vamos Doble Doble Lo diré Lo diré, espérate, eh Que me tiene que salir Me dirá Doble cofre Que no me salía Doble cofre ¿En serio? Vamos Voy a ordenarme todo esto Eh, la tormenta La tormenta Correr No puede ser la tormenta ya, ¿no? Correr No hay tiempo a nada, eh Y poca cosa más Voy y voy Correr He usado los propulsores estos altos, tío ¿En serio? Sí No te preocupes, Fix Que para ti no tengo un sorbete, ¿vale? Yo también tengo dos aquí Ah, vale Pues yo tengo otros dos No te preocupes, Pati Que tengo un sorbete para ti, ¿vale? Tengo oscuro, por si queréis Corre, Camilo, corre Últimamente jugo más concentrada Cuando estoy callada Que cuando estoy ahí Dándole al pico Pues sí Eso hemos dos ya Llegado, llegado, llegado Ojo, ojo, construcción a la izquierda, ¿eh, Camilo? Hay gente, eh Tened cuidado Vale Yo no estoy, eh Vale, 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 vale Si llego en mi culo, por favor Yo soy un pro construyendo, pero bueno Tío, pero ¿qué construcciones haces? Bueno Lo que he podido hacer A ver, chicos Chicas Tenemos gente en 143 Yo diría de ir directos a por ellos Que están aquí Vamos a por ellos Espera, espera Que no me puedo tomar en esto Espera Vale, vale Va a tardar un poquito, tío Si no Pa, 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 pa ¿Qué construyó esto? Me ha matado de editar todo esto Y os vais Aquí hay piñita, ¿eh? No tengo armas Míralo Estoy viendo que saltan por aquí, tú Como todavía Yo creo que habría que pasar de esto, tú Ojo Más que nada por el círculo Vámonos, vámonos Olvidarlo Olvidar de venir aquí Es que yo necesito matar a alguien Y coger sus armas ¿Sí? Porque solamente tengo un franco, escopeta Pero es que no nos da tiempo Tenemos que correr Su fusil, creo Hay que correr y mirar atrás, ¿eh? Corremos, corremos El último que vaya mirando para atrás Porque... Madre mía Y creo que estoy viendo unas caras Vamos No sé qué es, ¿eh? No, no, es un saltador Lo usamos Mira, nos viene bien Y si usamos el saltador Y nos vamos a la otra punta, tío Claro, claro Es la idea ¿Dónde estás? Nos disparan A nosotros no, ¿no? A mí no A mí tampoco Bueno, pues... Saltamos ya Vamos ¿Dónde estás? Aquí Aquí Aguanta Bueno, esto no ha sido de mucha ayuda, pero... Sí, por lo que veo, sí, macho Menuda cagada Pero es que el círculo era lo necesario, ¿sabes? Para llegar al círculo Menuda cagada Madre mía, compañero ¿Quién puso eso ahí? A ver Nadie Nadie No me puso la 10 Ah, vale Mejor Bueno, espérate Si seguimos avanzando por aquí, por el lado El círculo cerrará más lento Cuidado porque tiene que haber gente aquí de izquierda, ¿eh? Aquí arriba tiene que haber gente, sí Pero tiene que haber bajado Es que no quiero ir por el lago No quiero ir por el lago, tío Sí, han bajado, han bajado No, no te sigo Sí, es mejor, es mejor, es por aquí Lo veo, lo veo, ¿eh? ¿Dónde, pati? ¿Ahí adelante? Sí Vale, voy para allá Es que has hecho una... Te doy la vuelta a la montaña, tío Vale, a la otra edificio le veía otro, pati No me iba a cerrar el círculo ¿No ves que por aquí cierra lentísimo, tío? En el otro edificio Ah En este hay uno, fijo Sí, 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 hay uno ¡Eh, gente arriba! O dos La tía está súper reventado, ¿eh? Bueno A mí lo ha ido contigo ¡No! ¡Me cago en la mar! ¡Se me ha gogeado face atrás! ¿Dónde? ¡Me pongo nervioso! Me pongo nervioso, dice Por eso no te quieres poner la cara, ¿no? Por eso no me quiero poner la cara, exacto Dios, qué hostia me he dado Pufa, hay que seguir, ¿eh? ¡No, tío! ¡Me matan, tío! ¿De dónde? Arriba Salta, salta, Maki Está saltando Pero si estoy... ¿Por qué no me seguís? Yo os dije que me siguiera y mira dónde estoy yo, tío Mira, ha muerto aquí, tío ¿Me ayudan, pati, por favor? Voy, 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 voy Ven, acércate, acércate No puedo Estoy aquí, estoy atrapado Tienes que venir para arriba ¿En serio? Muero, muero Muero Difícil, no, difícil Estoy salvando a Camilo ¿Dónde estás? Aquí arriba Buah, me muero 24 Me muero 25 Me muero No, pati, no llega, no llega Madre mía, chaval No, tío Había conseguido lanzamisiles y todo, tío Que me muero Si me hubiese seguido, si me hubiese seguido Nada, no me hacía caso Pues sí, Maki, tenés que haberte seguido, macho Ahora tengo que ir yo solo Bueno Ah, no, no, seguís vivos Tampoco te pases Oye, pues hacer... ¿Qué más vida tenía? Pasa para la fix ¿Eh? Que le digo a Maki que era el que más vida tenía Pasado para la fix Oye, no tengo más Ostras, tú Estoy viendo gente Y el problema es que no tengo construcción Ya somos dos Tres Estoy viendo dos por aquí, saltando No sé si iría por ellos, eh Oh, tío No, la he enviado, pardísima, tú ¿Qué haces? Tiene disparado a dos, eh Qué liada A la izquierda, Maki, a la izquierda hay otro ¿Para qué disparo, tío? ¿Para qué disparo, chaval? A tu izquierda, Patti A la guarda de tu izquierda Qué liada Sí Atrás tiene la tormenta, eh ¡Ve a por él! ¡No! Es que tenías el... Madre mía ¡Guay, guay, guay, guay! ¡Qué mal! ¡Mier, mier, mier! Bueno, dicen que a la... Dicen que a la decino novena tercera gésima Va la vencida No os preocupéis A la tercera Mi reto es llegar a los 10.000 likes en el directo Y si llegamos Ganamos una partida Eso dicen las malas lenguas, eh Eso dicen ¿A cuántos likes tenéis que llegar vosotros para ganar una partida? Yo, pues... A los 5.000 gano una partida ya ¿Y cuántos llevas? Llevo ya casi 3.000 ya ¡Like, like, like! Cuando llegas 5.000 gano Si no, no A esta la ganamos ¡Ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Vuente a trabajar! Me dice la gente, ¿sabes? Me ha dicho uno por ahí Madre mía ¡Seguro que no tienes ni 15 años! ¡Lola, corro, chaval! Le voy a retuitear, ¿sabes? ¿Te ha puesto? Está viendo los 4 Directos simultáneos ¿Qué dices? Sí, la corro, sí Así es como se ven los directos A ver, le voy a convertir por Twitter Madre mía ¡Oh! ¿Dónde... Ah, ¿cómo se hizo normal ya? ¿Eh? Sí, he puesto normal, mejor, ¿no? Vamos a echar una de normal Ahí, en señoría de la sal Vamos a caer, vamos a reventar a todos ¿No? ¿Qué fue eso? Me gusta A mí me gusta la sal La verdad A mí me gusta la sal también Yo soy un chico salado Sí, yo soy un poco salado también Me voy a tirar A mí me pasas la lengua por el cachete Y... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, loco! ¡Venga, va, chicos, que lo conseguimos, eh! Estoy viendo a uno Yo lo dije, 5.000 likes y gano la partida Pero no llegue el lugar ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Aquí hay caer a gente! ¡Yo 90.000! ¡Aquí hay caer a gente, eh! ¡Sí! ¡Se metió a uno! ¡Jolín! ¿Por qué siempre nos metemos a venir más cárcel? ¡Vale, mira! A mí no me ha tocado nada aquí, tío Yo he cogido el contra solo, ¿qué tal? He sido el único ¿No? ¿Yo estoy solo también? Venga, aquí hay directo Aquí hay un cofre A ver, ¿qué es el compadre? Mati, ¿te vas a hacer que levantase que haya? ¿Qué? Iba a coger el cofre ¡Uh! ¡Pues, a ti! No sé para qué cojo las flechas, tío Toma, te dejo uno aquí, eh ¿Qué cofre? ¿Tengo esas flechas? ¿Hay alguien arriba mía? No, que lo sepa no está nadie No hay nadie Tienes ahí uno ¡Uy! ¿Y ese pico que lleva? ¡Dios mío! La guitarra, tío ¿Lo has escuchado? Tío, no veo a nadie, eh Escúchalo, cabrón Escúchalo Estaba jugando el escondite común aquí ¡Dios! ¿En serio? ¡Ven, ven, te recorre! Escucho por detrás, eh Me he cargado a uno aquí ¿Me va uno a mí? ¡Qué daño que soy! Chicos, esta la ganamos, eh Tranquilo Camilo, vamos a por ti O quizás no Acabo de reventarme la mano ¡Pero me vasudo! Ya está, ya lo tiramos, Camilo ¡Camila! Me voy a salvarte, Camilo Espérate que voy Lo veo ¡Pero me ha matado! ¡Madre mía! En serio, tío ¡Qué manco que soy! A ver Que llega la acción aquí Yo cojo tus armas buenas No te preocupes ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Eh? Hay gente que sigue escuchando disparos Pues yo que aquí Mateo a uno aquí Y hay otro que se me escapó, tío ¿Y están por ahí o qué? ¿Estoy por terreno? Se fueron por las industrias, eso Por la fábrica que está aquí a la izquierda Vale, lo veo Hay otro aquí ¿Dónde? Por 316 Vale, lo veo También Yo tengo flechas, eh ¿Dónde estás? Y a la izquierda también Hay construcción a la izquierda, eh En este Justo ¡Uf! Niño Vale, lo veo Voy a por ellos, tío Yo es que tengo tardos nada más, tío Se están matando entre ellos Ahora es el momento de dispararles, tío ¡Oh! Pero son unos cuantos, eh Pues... ¡Bien! Espera, espera que se mate Espera que se mate Espera que se mate Espera que se mate No, que yo quiero el skin Que se están matando Espérate ¿Se están matando a picazos o qué, tío? Hay uno que sí Por lo que veo, sí, much A ver, ¿qué pasa aquí, compañero? A ver Ha habido una batalla aquí Y no me he enterado yo, ¿o qué? Un sorbete Cogerlo vosotros Yo estoy... Yo estoy bien Esto es falta de respeto, eh Me parece correcto que mate No tengo fusiles Ni tengo nada, eh No, atrás había, tío ¿Dónde? ¿Atrás dejé yo? Bueno, espérate Aquí hay... Tiene la pipo Aquí, aquí hay una, aquí hay una Ya está ¿Tenéis munición de la pistola? Bueno, yo tengo aquí 60 Te puedo dar algo Mmm... Voy a poner aquí escondidito Un momentito Aquí Esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí Ahí está Bien Nada Solo tengo un pegador de fusiles, eh Bueno, ahí te puedo dar Sí Vamos, chicos 10.000 likes ya Como encuentre un cohete Cójela, cójela, cójela Cójela, cójela Me debes un... Un... Sí Venga, va Vale, aquí hay que hacer sin lutear Porque no me dio tiempo a lutear Bueno, a mí tampoco Yo fui a atacar Es que se estaban atacando a Picasso Que era como en plan... ¿Qué pasa? Aquí era como dos niños peleándose ¿Sabes? En plan... Bueno, chupachus Llegamos nosotros en plan... A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí tenemos copetas ¿Qué? Dime Igual eran amigos, ¿sabes? ¿Qué ocurre? No te imagino Ya ves, aquí hay fusiles Copetas Aquí hay de todo Ladrillos Munición Yo quiero... Conición Camilo, voy a rescatarte Espérate Sí, muchas gracias Por venir a rescatarme, hombre Eres un grande, Camilo Eres un grande Gracias a ti Nosotros estamos vivos Porque te mató a ti Y no nosotros Madre mía, Camilo ¿Cómo puedes morir, tío? ¡Me puedo llenar! ¡Me voy a chavar! ¡Ostras, tú! Arriba en el... En la tor... Aquí en la montaña Suele haber un montón de cofres, ¿no? En teoría Sí, en teoría Pero esa gente viene de ahí, ¿eh? Ah, sí En teoría Bueno, se estaban matando a Picazos También te lo digo En teoría Ya está, ya está En teoría En teoría... En teoría En teoría estamos bien situados En teoría Pigs es el único animal de compañía Que juega a PC Vale, vale Gracias, ¿eh? What the fuck? Vamos a ver que me discriminen a mí Por jugar en PC Una minigun ¡Uy! Te mudo, la mato Así, por la cara Una minigun Como no consiga munición Me veo mal Me veo muy mal Pero aquí hay todavía sin lutear Pero aquí hay todavía sin lutear, ¿eh? Me la estoy jugando mucho Lo sé, chicos ¿Tú dónde estás? ¿Aquí? Yo estoy aquí en la torre Madre mía Que estoy construyendo como... Aquí estás sin lutear Como Peter Vale, estaba sin lutear también esto, pero... ¡Mierda! Me he disparo yo Lo siento Pati, ves por aquí Si quieres, aquí hay munición Resultado que no he ven ningún cofre ¿Sabes? O sea, he subido para nada Soy un crack Desde luego Soy un crack Venga, chicos, que lo conseguimos, ¿eh? Hay que ganar, ¿eh? ¿Qué han 30? Veintinueve personas Loco, seguimos Eh, que se me ocurrió Venga Desimitido de aquí Te digo, la verdad Tengo miedo Que me pique un equipo completo Ahora mismo Oye, pues estoy viendo gente, ¿eh? ¿Por? En... 60 Hacen mi dirección Vamos cuando hay que tomar una dura decisión Ir a por ellos, por supuesto No, no es por eso Eh, la rotativa O francotirador Francotirador, por supuesto Francotirador Francotirador a cargo Mil veces ¿Cómo, a por ellos o qué? Uy, tienen que venir a ser medio ustedes, ¿eh? Eh, no voy a... Ya no vamos ¡No! Corre Corre ¿Estás viendo el círculo, loco? Nos vamos, nos vamos Vamos a correr Deja que se maten, deja que se maten Hay que ganar una partida, tío Aunque sea... Da igual A lo ninja, tío A lo ninja llegué yo Y quedé de segunda ayer Pues así O sea Ganando una partida Se nos quita la maldición Y Camilo Al menos se lo libera Hasta la mitad de la partida Oh, mira Eso ya es un logro, ¿eh? Si Camilo se lo libera A la mitad de la partida Eso es un gran logro Créedme Yo me da este arreglado Sofía del juego Pero Camilo, ¿tú no estabas en directo? Si, estoy en directo Pero no se me escuchaba el juego No se me escucha el juego Por eso Estás tan callado No se te escucha el juego Si, te estoy arreglando Aaaaaa A mí tampoco se me escuchaba el juego Pero ya me recreé Ah, que bien Tuve que parar el directo y hacer otro Venga Venir ya Estamos en directo ¿Qué? ¿A dónde vais? ¿Dónde estáis? Aquí, al punto ¿Dónde estás tú? Yo me fui al círculo Pero, a ver ¿Qué círculo? No sé He mirado He ido sin mirar, tío Lo siento Ya veo Madre mía Compañeros, pa' esto, ¿eh? Oye A ver Cubrirme Bueno, nos reunimos aquí dentro, ¿eh? Compañero Me cago en la leche Aquí tiene que haber gente Aquí hay un botiquete Aquí tiene que haber Está luteado Y la gente de aquí No ha salido para ¿Pero te que aquí hay una cara? No Ah, casi Vale, hay gente en la casa, ¿eh? ¿Pati? Bueno, estoy en la granja de Pepito Y he... Espera, man Quimamos, tres Sí Pero me voy a meter aquí dentro En el tejado hay dos Os veo Donde estéis Vendrán de todos lados, ¿eh? Vendrán de por... Piso picado Polvorín De todos lados, tío Cuidado No sé de dónde me han dado Pero me han reventado, tío A lo mejor tendrán una fecha, cuidado No, no, no Van con tirador, tío Tío, el tejado está disparando ahí Desde el latifundio Los voy a franquear, ¿vale? Que a mí me gusta mucho franquear por el lado Por el costado Tiene una cara El tenero tiene una cara Uy, me tiran C4 y todo ¿Dónde me va? Hay dos, tío Vale, uno se llevó ya dos hits De escudo ¡Oh, no! Voy a salvar a... Madre mía La que me ha dado, compañero Voy, 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 voy Aguanta, ¿eh? Aguanta Vale Dios santo Lo puede coger por la espalda, ¿eh, Maki? A eso voy Tío, tío, no, no, no Me he quedado sin protección Cuidado Cuidado No puede ser verdad Lo que me acaba de pasarlo No es verdad Están los dos contra la Maki ahora Ufff Papacito Aquí tienen el sniper bueno Me pegaron un snipazo, tío Ahora Te escucha el juego, creo yo, ¿eh? ¡Uh! Te rusea uno, ¿eh? Te rusea, te rusea la tía Una escopeta Te va por el frente Por la rampa en el frente Ya, ya, te sube, te sube, te sube A tu izquierda, ahí ¡Qué buena! Una página revienta, ¿eh? ¡Oh, que tiene SCAR! ¡La meta de SCAR! ¡No, no, 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 no! ¡Noooo! ¿Por qué? ¡No! Dios, estaba súper tocadísimo, tío Estaban... Yo no me muevo de aquí Hasta que gané la partida Yo no me muevo de ahí sin ganar una No, 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 es que hoy vamos a estar aquí Vamos, hasta que, hasta que ganemos, ¿eh? O sea, chicos Palomitas Quiero, quiero que me mandéis a Twitter Fotos con palomitas Comida, patata, lo que sea Y el directo delante de vosotros Que os retuiteo O sea, aquí vamos a estar Es más No tengo patatas Pero me he echado la foto Con patatas también, ¿sabes? Yo voy a terminar el directo Y voy a empezar otro, ¿vale? Asalto relato ¿Por qué? Porque es que vamos Yo estoy listo ya Jugar una venta sin mí, ¿vale? Mensajes de apoyo Quiero ver mensajes de apoyo a tope, ¿eh? Bueno, no Voy a ir dándole Mientras quiero el otro evento Un saludito para Jonathan Que me ha donado 100 pesos mexicanos Gracias, tío Jonathan788 Mucha gente que dice Salúdame, salúdame, salúdame Lo que yo no sé es como Ver los chats Madre mía Me acaban de pasar a otra foto Un chaval Con un portátil Y su ordenador Para ver los cuantos directos, ¿eh? Madre mía Qué cracks, tíos Son fotos yo, por lo que veo Yeah Estaba viendo aquí cuantos somos Bueno, muchos Soy que abro 50 pesos argentinos Me han puesto por aquí Muchas gracias a todo el mundo Salúdame, salúdame, salúdame No os preocupéis, chicos Estamos a tope, ¿eh? Nos vamos a quedar aquí Hasta que ganemos ¿Os vais a quedar con nosotros? Sí Vamos a ganar Yo me quedaría, para ser sincero, ¿eh? Yo me quedaría Yo me voy a quedar Que me muero, estoy en la tormenta Voy a compartir el Twitter Yo no he visto el Twitter Pues el Twitter mío Lo están petando, tío A fotos y a todo Ahí, ahí, ahí Y me voy a poner ¡Vamos a ganar! Dale un buen retweet Al último tweet que acabo de poner Estoy poniendo a la gente Que le está dando Ahí, a tope La gente Madre mía, chaval ¿Cómo comparte? Vamos a la ciudad china, tío ¿Cómo? ¿A la ciudad china? Venga, va Sí Me gusta la ciudad china Todos van a ir para allí también, ¿sabes? Bueno Hay que caer en una de los De todas Hay que caer en pisos picados, chaval Sí Y repartir ahí pólvora Bueno ¿Repartir pólvora? Hay que repartir ahí La casita O sea, hay que repartir de todo Estoy compartiendo el video Todo lo que me están poniendo Yo estoy viendo todo lo que están poniendo Y es brutal, ¿eh? Madre mía Salúdame, porfa Dos tíos Dos chavales O sea, dos chavales Dos Dos portátiles ahí Viendo todos los directos Qué cracks, tíos O sea, tienen Digamos que minimizado la pantalla A la mitad Y le caben dos directos Y tienen dos pantallas O sea, brutal Brutal No sé ni dónde caer Hay mucha gente, ¿eh? La gente se cae Oh, Dios mío Uno cao Paga por mí Paga por mí Oh, Dios mío Hay montos de gente No sé ni dónde caer Se están matando ya Vale, yo he dejado uno cao, ¿eh? Vale, uno menos Vale, yo ya he muerto Qué raro Qué raro Qué raro Qué raro que a mí lo murieron, ¿eh? Vale Me caí en el peor sitio, macho Tío Me han matado Ya No, tío Asalto relámpago Asalto relámpago Me han matado Juega el escondite en Fortnite Con el código Escondite Maki Ojalá Eso es el mejor Vale, Figgs Mientras tú estás en partida Yo vuelvo ahora Necesito un segundito, ¿vale? Qué crash, chaval Estoy de toda la gente Que está compartiendo El directo Hay un montón de gente Que están Por aquí Un saludito para Con Ecosyber Tío, se me traba esto, tío Venga, ya No es que eres tú Que eres malo No, no, en serio Le estaba dando Y no me ponía a darme ¿Por qué, tío? Yo he disparado a un tío En la cabeza 400 balas Y solo han dado dos Y al final lo he matado Pero madre mía, chaval Me da una locura Un saludo para Alicia Que siempre está apoyándonos Con nosotros Muchísimas gracias Estamos de vuelta David Flow también por aquí Un saludito Por fin Camilo vuelve en el directo Apoyarle con un gran like, chicos Estamos a tope Y esta vez Vamos a caer En asalto relámpago Pero Vamos a caer En pisos picados En asalto relámpago Me gusta Esa es la idea Esa es la idea Vamos a comenzar Vamos a comenzar el directo Bueno, Camilo va a comenzar el directo Asaltando en pisos picados ya En pisos picados A reventar a todo el mundo Yeah, man Yeah, boy Quiero ver esas palomitas Hacen fotos, eh Palomitas, patatas Lo que sea Quiero ver una foto De unas patatas Mientras veáis El directo múltiple Por favor Mira, está dando maquilloso Ahora vengo, vale Tengo que ir al tolete, vale Vale, todo el mundo se va a ganar ¿Al tolete? A ver, por aquí ¡Ah! Por aquí lunática Sí, señor Madre mía Otra personita Que nos apoya muchísimo En los vídeos Muchas gracias Un saludito muy fuerte Y un abrazo muy grande De todo el mundo De la new level Ya estoy aquí Ya estoy viendo El genial directo También podría estar comiendo Sí, señor Disfrutando de unas patatitas Mientras que vamos al directo A tope, eh Bueno, yo ya le di al listo Falta pati No sé si colarme en su directo ¿Falta pati? ¿Cara viene? No sé si colarme en su directo Darle al listo No, ya está ahí creo Pas, 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 pas Ya estoy Pas, pas, paras, pap, paras Pap, pas, pas, pap, paras Pap, pas, pap, pap, pa, paras ¿Y pati? Pues no sé Pues no sé Pues no sé Estamos que lo tiramos Chavales Saludos lo haré después del directo, ¿vale? Después del directo me quedaré haré saludos Voy a por patatas, tío Tantas patatas al final se me han tocado Mientras que viene Pati Yo voy a poner una botella de agua mientras Mientras pongo musiquita Todo el mundo se va, me quedo solo aquí, papito Lo que estaba diciendo, ¿vale? Saluditos aquí a todo el mundo, perfecto Aquí por Twitter estoy dando like y rta a todo el mundo que está pasando fotos, pero saludos al después, al final del directo Haré saludos y haré un par de... contestaré un par de preguntas que ustedes quieran, como siempre hago, así que Quedamos hasta el final y darle un buen like y le daré un buen saludo ¿Puedo saludar? ¿No saludar? El solo saludo a los que donan, si no, no donan No, Johan, yo no saludo a los que donan A los que donan Saludos porque están en pantalla, ¿vale? Y qué menos por haber donado, pero que al final del directo saludo a todo el mundo Vale, güey Te creías que estabas solo, pero... Pues sí Estoy aquí Estás ahí Madre mía, todo el mundo, mira, acaban de pasar un vídeo cuando muere alguien Y está con sus patatas y diez Madre mía, un like ahí por Twitter Yo me he cogido gominolas O sea, mirad para aquí Yo me he traído una bolsa entera de gominolas para ir comiendo en el directo Ya estoy preparada para quedarme aquí En serio Si, 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 si Ya vengo preparada Para quedarme aquí Las horas que hagan falta Voy a que da vuelta Madre mía Venga, quita ¿Estás listo ya? Yo estoy listo ¿Ya estás? ¿Qué te llevas? Sí ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas tú, pati? Ya estoy Hola 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 Thor se ha despertado Y es porque ha visto también He ido a coger la gominolas Y pati me la... Ya no había gominolas Pati se la... Lo siento Así que tengo algo mucho mejor Tengo pizza Yo me he cogido chuches Y voy a ir picando chuches Mientras estoy aquí con vosotros ¿Vale? Yo me he cogido agua Y piso agua Yo me quedé sin agua Madre mía Vale Eh... Opto por ir a parque placentero Mira Pues te voy a seguir ¿Vale? Yo también te sigo Te seguiré No, no Hemos dicho pisos picados No Vamos a pisos picados En esta Vamos a pisos picados Todo el mundo está esperando Que vayamos a pisos picados Madre mía ¿En serio? Pues nada Vamos porque estamos todos picados Vamos a pipi Vamos a picotearnos La movida es Tenemos que ser los reyes De pisos picados Matarnos Y reventar al mundo También tengo patatas Me he traído patatas también Madre mía A mi venido preparado Voy a bailar Mientras que esto empieza Tío Camilo Fue fallo nuestro No estamos preparados Tío Exacto Tío Yo creo que es que vamos Espera No, no Piso picado Madre mía Aviso Yo me he quitado el sonido Para poner el sonido A los inscriptores O sea que Madre mía ¿Eh? Eso digo todo Vale Camilo va sin juego Sin sonido A ver Ya no Vale saltamos ya Vamos Tengo que concentrarme Vamos ¿A Camilo solo es súper bajo O es cosa mía? No, no Es cosa tuya ¿Veis? Se tira un montón de gente Vamos a pisos picados Asaltos robóticos De eso va el tema Matarnos a todos Madre mía Madre mía A la torre A la torre Tío, voy al lado A ver que mi nada Bueno Yo creo que he empezado bien Madre mía Que lagazo, tío Sí, sí Pega un poco de lag Vale Tengo una pistola Por lo menos Estoy escuchando a gente Por aquí Eh Sí, ya entendi ya Estás en la torre Vamos a ver Vamos a ver Que me va un poquito Muy mal Vale Yo voy ahora ¿Está dando su bola? ¿O...? Yo estoy Yo estoy aquí Yo estoy al lado de vosotros Estoy atrás de vosotros Tengo coge Por favor No me entretengas Voy a venir para aquí Todo se quiere Dios Confirmamos que va lagueado Porque... Puede venir también, eh ¿Cómo me pasó? Dios, me va muy mal El juego aquí, eh Sí, va, va Va un poco lagueado, eh No te preocupes, tío Le va a todos ¿Un poco? Va a todos Va a todos Tengo un sorbete Para quien quiera Un sorbete, vale Acabo de estornudar, eh ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Acabo de estornudar Perdón Perdón No, así no es Ah, ¿cómo es? Salud Jesús Fija, había un chorro de gente por ahí, ¿no? Pati, ¿cómo vais? Eh, bien Estoy esperando que se vaya un poco la guerra Básicamente porque solo tengo una persona Tengo dos sorbetes Para la gente que quiera conseguir un poquito de espíritu Tengo dos sorbetes Toma, Maki Toma, toma, Maki ¿Qué es eso? No, ya me lo he hecho, tío Ah, bueno, me lo puedo echar, creo A ver Claro, pues ya te lo hago Espérame, espérame Espérame, espérame, que estoy aquí Hola Hola ¿Tienes algún arma más? No, verdad Que te dé un arma, dices Pero tengo la pistola Ah, sí, toma Por aquí, aquí estoy escuchando gente, eh Cuidado Yo no escucho, yo no escucho nada, así que Espero que me aviseis De todos los huevos, Maki Cuidado, eh, que voy a saco Tengo mucha gente disparándome, tío Yo también voy contigo, Maki Vale ¿Dónde están ustedes, güey? Me voy a saco, tío Vale, pues a vuestra derecha El edificio al lado Hay mucha gente, eh Si es que no hay nadie, ¿no? Por lo que veo No, tranqui, espérate Vamos A ver, rompemos la pared Y... Al frente, en teoría, tiene que haber gente, ¿no? Pero estoy escuchando gente, eh Cuidado Eh, sí, veo gente, veo gente Saltando ¿Están matando entre ellos o qué? Eh, le he quitado un escudo Ojo ¿Qué? Vale, hipertocado Escudo quitado Todo quitado Bueno, todo no ¡Dios! ¡Camilo, tío! ¡Me has reventado! ¿Ha sido tú? ¿Qué ha sido ellos? ¿Qué ha sido ellos? ¿Qué ha sido ellos, Maki? Vale, vale Vale, vale ¡Me matan! Tengo sorbete, tengo sorbete ¡Madre mía, qué liada, loco! ¡Camilo, ven aquí! ¡Camilo, Camilo, 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 Camilo! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! Eh, ¿cómo era esto? Espérate Espérate que no sé cómo va esto ¡No! ¡Aquí no es! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Han saltado, han saltado, han saltado, han saltado! ¡Al final, el que había herido, lo levantaron, macho! Eh, por cierto ¡No! ¿De dónde, tío? ¿Ves dónde está? ¡Dónde está de reventar, está más atrás! ¡Nos! ¡Dios! ¡Menudo francao me ha venido, macho! ¡Sí, te hago una forma de bajar, tío! ¡Madre mía, cuidado, de arriba! ¡Sí! En otro edificio hay más gente ¡Uf! ¡Vaya, os! Se me ha dado pegar ¿Dónde estás, Chris? ¡Aquí debajo! ¡De abajo! ¡Me están rayando con el saltador, tío! ¡Ahí era mía, tío! ¡Me engañaron con eso! ¡Vale, tío, aquí! ¡Gracias, Camilo! ¡Nada, hombre! ¡Compañero! ¡Uh! ¡What the fuck! ¿De dónde? Estoy muy super tocado, eh ¡Para arriba otra vez! No tengo... No tengo mucha munición, tío ¡No voy a poner el de otro por detrás! ¡San arriba, están arriba, están arriba! ¡Aaah! ¡Me han matado! ¡Baja, baja! ¡Me suicido, me suicido! ¡Me voy de la vida! ¡No, estoy así de vida! ¡Noooo! ¡Muerto! ¿De quién ha sido la loca idea de tirarse en pisos picados, tío? ¡Tuya! ¡Caramba! ¡Eh! ¡La espalda! ¡Dios! ¡No, es imposible, macho! ¡No, imposible, imposible! ¡Hemos rodeado! Es que... ¡Imposible, macho! ¡Menudo loco eso de tirarse! ¡Es que es más, mi tío! ¡Bueno! Estás pegando a la puerta, Pati ¡Imposible! Sé que tienes un cierto cariño a las puertas, pero... ¡Abre, abre la puerta, Pati, que entro! ¡No! ¿En serio? ¡Sí! ¡Entra, que hay que pagar la espalda! ¡Me vino uno para aquí! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Haz, estoy dentro! ¿Hace calor o es cosa mía? ¡Hace calor, hace! ¿No es un poco raro que somos los dos mitos en el baño fix? Pues sí, un poquito sí, la verdad Pero de aquí no nos vamos a mover, oíste digo ¿Tienes alguien para curarse? ¡Vete! ¡No, no tengo nada, tío! ¡No tengo nada! ¡Papá! ¡Ah, tío! ¡Qué tengo! ¡Todo bien! ¡Oh, yeah! ¡Qué suerte, macho! ¡Si viene alguien, revienta el... ¡Madre mía! ¡Minudos camperos que tienen hasta incluso la hoguera y todo! ¡No lo sabés ahí! ¡Te falta el corteñillo para darle vuelta! ¡Es más! ¡Nos falta la carne! ¡Esto es jugar táctico! ¡Exacto! ¡Hola! ¡Cierra, cierra, cierra! ¿Dónde vas? ¡Cierra que se está matando y cuira! ¡Me voy a lavar el culo que tengo sucio! ¡Locura, eh! ¡Me voy a lavar el limpiado! ¡Te ha dado por lo menos fácil algo de vida, ¿no? ¡Sí! ¡Espera que se terminen de reventar un poco y fuera y salimos! ¡Porque la conciencia se arde, duro! ¡Vos que se hará que arde! ¡Que estoy solo con esto y con esto! ¿Tienes munición de... ...mucha munición de eso, de rifle? ¿De este? ¡Sí! ¡No, del otro! ¡40! ¿Lo quieres? ¡Me deja un poquito! ¡Es que tengo cuatro! ¡Bien! ¡Un saludo para Ventino, para Oriolora, Horta! ¿Es esta? ¡Voy a saludarlo un poquito para aquí! ¡Gabriel! ¡Gracias! ¡Como más! ¡Pero si nos silenciamos mejor! ¡No pasa! ¡Sí, si va a silenciar algo con el culo! ¡Vale, vale! ¡Vale, vamos a lavar el culo! ¡Bueno, de eso no era! ¡Pero bueno! ¡Tengo ojos de escopeta! ¡Estamos dentro del baño este y llevamos una hora aquí! ¡Vale, vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Pero vete en modo sigilo! ¡No haces tu ruido! ¡Ah! ¡Que hay modo de eso! ¡Agáchate! ¿A qué? Yo sigo comiendo ¡Benjamín, un saludito! ¡Manuel López! ¡También! ¡Viendo los directos aquí! Acaba de saltar algo aquí raro ¡Tío! ¡Que estoy con una pistola y un... ¡Mierda de arma! ¡O sea, no tengo nada bueno en esta partida! ¡Nada! ¡Uy! ¡Que viene una lanzadora aquí! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Que hay que ir para atrás otra vez! ¡Tú, eh! ¡Tú, arriba! ¡Vale! ¡Vale, eh! ¡Tiene gente, eh! ¡Fix, bájate! ¡Voy! ¡Ay, qué terco, eh! ¡Así no tengo materiales, tío! ¡Va, ganarla por mí! ¡Ahí tiene la carpa, Tí! ¡Ahí, casi! ¡Ja, ja! Esto le viene bien a Fix ¿El botiquín? Sí Va a estar al 100% ¿Y ese botiquín? ¡Te lo tiro! ¡Oh, yeah, baby! Gracias Gracias, gracias Mira lo que tengo ¡Madre mía! Estamos a tope, eh ¡Umpire! Tío, es que Defensoril no tengo munición, tío ¡Haddy, lo vamos a coger con la espalda! ¿Y corres? ¿No? ¿Y si está el otro con las patatas? Perdón, perdón ¿La verdad es que...? ¡Ah! ¿No escuchamos? ¿Viv, se está subiendo? Me está mirando con una pelita en plan ¿Me da, papi? Hay lanzadera aquí arriba, eh, Pati Sí Se han llevado toda la partida saltando Los perros Están acá ahí arriba Podemos ir a por ello, eh Voy a por ello Fixi de muera ¿Pero dónde va? ¿Pero dónde va? ¿Cómo se no te quedó un botiquisú? Estoy aquí ¡Hala, qué guapo, ¿no? El sonido Cuando abres eso, ¿no? Ahí está No, tío ¡Qué mentira, tío! ¡Está super tocado! ¡Tío! ¡A ti! ¡Rambo! ¡Tío, se la ha cargado! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Hala! ¡Uno menos! ¡Tú vas por saco! ¡Dios! ¡Tú el look que tenía ese! ¡Datás tuya! ¡Ay! ¡Uy! ¡Adiós! ¡No pasa nada! ¡Oye, cómo mola, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es que vas de cabeza! ¡Vas de cabeza! ¡No puedes hacer las cosas tácticas! En plan Ahora es por aquí Y construimos aquí Y nos cubrimos aquí Y vamos poco a poco Y primero por uno No, tú ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Yo tengo que ir full Tú siempre en el tirón ¡Lo loco! Me gusta ¿Por qué, Fizz? ¿Por qué? ¡No me pegues! ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Madre mía! ¡Cómo vive! ¡La corro! ¡Ahí, a tope, eh! ¡Está gozando, eh! ¡Está gozando! Ya ves ¿Se ve en el pie esto? El unicornio Ahora He sentido Un unicornio ¿Qué preferís? ¿A salto relámpago? ¿O...? No, 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 normal Escuadrón, normal Vamos allá, chicos Es que el salto relámpago Es una locura, eh Y más si te pones A comer patatas Venga, dímelo, dímelo 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 Puff Puff, 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 puff ¡Está todo loco! ¡Está todo loco! ¡No con stress acumulado! ¡Hola, Thor! ¡Dímelo! ¡Yo bailo caíta! ¡No! Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Como... Maki y yo Estamos juntos En la misma casa Y... Fijos y Camilo Están juntos En la misma casa El que pierda Por ejemplo Si pierdo yo Tengo que hacer una penitencia Aquí en el cuarto Tirarse un huevo en la cabeza Si pierde Maki Tiene que hacer una penitencia En su cuarto Tirarse un huevo en la cabeza Tirarse un huevo en la cabeza Yo lo veo, eh ¡No! ¡Estás loco! Sí, 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 sí Esto lo vamos a dejar Para la última partida toda Hasta que digas tu hueca La última... Venga, he hecho Vale Me he hecho Me gusta La última partida El que pierda Se tiene que romper un huevo en la cabeza Vamos Pero... Un huevo No puede ser otra cosa Yo es que me he dicho otra vez Hablas entero, hablas entero Con los vídeos Hablas entero No, no Un huevo en la cabeza En la última partida El primero que muera O yo que sé Echarse un natazo O yo que sé No, no Un huevo en la cabeza Vale, vale No, porque no tengo nada Da igual Hay espuma de pitar Yo prefiero nata Puedes elegir Nata o huevo Como lo que dais elegir Así tome la cara Y ya me limpio ¿Sabes? Que lo pongan ellos Una de dos Elige el ganador El ganador de la partida Lo elige Ojo, han caído gente aquí ¿Hecho? Sí Hecho Aviso Yo no tengo can Así que yo no puedo Yo no participo Vienes a mi habitación Mierda Vienes a mi habitación La casa en la que estoy Hay gente Vale Sí La mía también Yo soy el único Que ha caído por aquí ¿En serio? ¿Has estado a casa? Sí Pati, contigo hay gente Ten cuidado Ya, ya Me piro, loco ¡No! No, 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 tío No Ojo Ojo, Figgs, eh ¡No puede ser! Figgs ha muerto Maki, 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 Maki Maki, Maki ¿De qué? Mira mi vida Pero da igual Yo estoy muerto No, 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 no Lo podría matar Lo podría matar realmente Realmente lo podría matar Figgs Pues vente Mira la vida que tengo Maki Mira la vida que tengo, colega No confío en más en ti, Maki Te vi, digo Confío en él ¡Ah! ¡Me mata! ¡Muere! ¡Muere! No, seguiré intentando sobrevivir No, ¡Muere! No puede ser verdad, tío No puede ser verdad Camilo, tío Tío, el Camilo no está en equipo, tío Yo es que tengo un perro Vale No sé si se ve Pero es que está aquí encima mía Que no para ¿Qué? ¿Qué? Quiere besito Tío, el Camilo nunca jugó en equipo, tío Vamos a dejarlo botado, tío No jugamos más con él ¡Ay! ¡Hola! Camilo también Me reventó con la escopeta Dios Que va, que va, que va No, no, no No Torque, estoy en directo No puedo ahora Baja Camila, a la derecha Tienes uno Muerto, Dormino No escuchas ruido, macho Ok, pues sí Es que no escuchas ruido Si no escuchas ruido Entonces Lo veo muy difícil Que lo consiguen Es que no es difícil 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 Y por qué no tiene el sonido del juego O sea, está haciendo directo El sonido del juego Se silencia en la capturadora Y en la capturadora No se escucha en el directo Entonces Yo quedaba sin sonido Qué movida Qué dices, güey Una movida increíble Si alguien me quiere ver enfadada De verdad Que se quede en el directo En serio Hombre, que vean la parte esa Es más, voy a ver la parte En la que me enfado, tío Yo voy a hacer eso, eh Yo voy a hacer eso Yo juego al reto De que el que pierda De los cuatro O de los dos equipos Entre Paty, yo Y Camilo y Fix El que pierda de los cuatro De los cuatro Claro Sea quien sea El controlador Le tiene que tirar el huevo O sea, el primero que muera, ¿no? ¿Será? Sí, el primero que muera Lo veo Pero yo subo la apuesta Doble o nada Es decir Entre Paty y yo Y entre Fix y Camilo Los dos primeros Que fueran de esos dos equipos Se llevan huevo Y nata Me gusta Me gusta a mí también Subimos la apuesta Sabemos que lo tiramos, eh Y vamos a ganar una partida Por favor Me gusta He puesto luces de ambiente En mi cuarto, ¿de acuerdo? He puesto un unicornio Yo, mira Si fuera por mí Me pondría ahora mismo El humo y todo Es más Mira, voy a ampliar la pantalla Para que se vea, ¿vale? Dios, tío Espérate Voy a ver esas cosas Yo en mi habitación No tengo nada de eso, ¿vale? Pero bueno Algo tengo Yo tampoco Se ve, ¿verdad? Vamos a reventar Ahí hay un unicornio Ahí hay una botillita Aquí está la lápana de lava Aquí detrás Hay lucesitas de colores De hecho Voy a tuitear Y voy a poner Estoy en directo Así, sin más Madre mía Esta gente con luces y todo Yo no tengo nada Yo soy un pobre desgraciado Yo que no tengo ni cámara Yo pongo todo en modo pro Me voy a tirar Seguimos a tope Yo veo tirarme en Pueblo Tomate ¿En Tomate, Héctor? O Ciudad Comercio Como vosotros veáis Eh, no Tomate Vamos a Tomate ¿Y por qué? Pues porque ya llevamos Demasiada sal Hemos ido a colesterol Nos falta el tomate Para añadir sal a la hamburguesa Ya iremos A Industrias Inodoras Camilo, para que tú comas Vale Ostras, tú Se me olvidaba saltar Eh, estoy invisible Ah, no, vale, vale Vale Ahí quizás no sea eso Lo del muerte, ¿eh? Ojo Están saltando, ¿eh? Lo del castigo Ah, sí La última partida va a ser épica, chicos El que muera del equipo de Patty Joy Madre mía, madre mía, madre mía ¿Cuánto hasta qué? Es que están, van a caer en mi casa Vale, 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 vale Ojo No puedo subir, tío Vamos ¿Eh? ¿Cuánta falta? ¿De dónde? Es que no me ha dado tiempo a hacer nada ¿Dónde estás? No, pero es que ¿Qué me estás contando, mentiroso? Hermano, me ha pasado lo mismo acá a ti En serio ¿Qué ha pasado? Casi rompo el mando, tío Casi rompo el mando ¿Qué ha pasado? La hemos liado pardísima, ¿eh? O sea, que hemos caído un pueblo tomate Ni que fuera pisos picados ¿Qué ha pasado aquí? Tío, que mentira más grande esta, tío Lo que me acaba de pasar es una mentira, tío Nada, tiro para atrás, tiro para atrás yo, ¿eh? Nada, tío Esto es una mentira, tío Tío, que le hemos caído tres escopetandos en la cabeza Pues nada, voy a hacer que me maten Joder Qué movida, tío Tío, que hemos caído un piso en tomate En tomate Era un tomate ¿Dónde hemos caído ha sido tomate, tú? Ay, Dios Madre mía, tío No puede ser verdad Esto no puede ser verdad Madre mía con las donaciones Estoy viendo por aquí De vez en cuando veo los... Por cierto Por aquí y tal Gracias a... Un saludo a Dani Gracias al señorito Gisus Puedo ver... Échate en directo todos los mensajes visibles Hay una forma de ver solo Los mensajes... No, ¿no? ¿De las donaciones? ¿De las donaciones? Sí Sí, sí, te puedo decir Fercho Ha denado 50 pesos mexicanos Maki, saludame Me pueden seguir todos Tú ya me sigues en Instagram Y ya Te don de dos veces Ya te doné dos veces Saludos Tú ya me subes Yo no te sigo A ver, que hay mucha gente Que tiene mi cuenta, ¿eh? Con el mismo nombre Mi Instagram Es Makiman131YT ¿Vale? Que hay muchos puntos Y barra bajas Cuidado Un saludito para Fercho González Pero Instagram No puedo seguir a gente Dale, Pati A verlo A ver Aquí Abrir una ventana De superchat Ay, Dios mío No lo sabía Me cago en todo Me cago en la mar Ah, pues mira Ahora sí que puedo hacer saludos A todos los que hacen donaciones ¿Vale? Así que Un saludito para Minecraft Pixel Pablo Game Jonathan Marcelo Gamer Que me dijo Saludame Alan Berto Juanpa Verón Dani Reyes Fercho Teresa Que dice Hola ¿Me puedes mandar un saludo? Un saludito para Teresa Y para Fercho ¿Vale? Si quiera un saludito Venga, vamos ¿Cómo se hace con los donaciones? Vamos allá, chicos ¿Queda comercio? Estáis loquísimos ¿Queda comercio? Sí Pero me gusta Estás loca Me voy ya Un saludo de nuevo Para ver a un Javier Amaroncio ¿Habéis dicho bien? Amaroncio, perdón Vamos pa calle Vamos pa calle Vamos a tope Hola 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 Que lejos está Madre mía Estamos a tope A tope de power Está muy lejos Tío, esto A tope de power Estamos aquí al lado Ya Hay unos quejicas Yo que vaya Vamos chicos Que estamos a traer A ver Estoy en la sala ¿Que hay alguien con nosotros? No En la sala Al lado Si cae alguien es un loco Sí Sí veo gente Si cae alguien aquí Es que no se quiere No se quiere No se quiere No se quiere Veo un team Veo un team Es que ese tito se quiere No se quiere Que caigan Que yo tengo ya Hay cuatro Al fondo de todo Vale Yo he caído Por caer ya Yo ni llegué Así Madre mía Pero como es posible Que no lo llevas Macho Me tiré muy pronto ¿Vale? Vale Vamos Vamos Me están poniendo trampas Tío Las estoy escuchando Vamos Otro escudito Para mí Para que es Vale Pues yo No tengo mucho armamento Tengo a dos conmigo A dos conmigo Repito Vamos Vamos A apuillar No Paseamos esto What the fuck De por la ventana Me cago en todo Que fail Que fail Tío Ha sido culpa de Camilo Si esto fuese la La victoria La del reto Tío Ya fuese por ganar Sí No porque quedamos tú y yo No porque Sí Bueno Sería Camil Sería Que Más Tiene que tirar Camil Camil Lo caigo enfrente No es que no escucho nada Me estoy rayando Que flipo Voy Yo por el audio Me estoy rayando Yo como no escucho nada Llevan dos ricos Headshots A ver ¿Qué dicen por aquí? ¿Qué dice la gentecilla Por aquí? Vamos A ver Mira el dato Allá arriba Voy a por ellos Porque me estoy aburriendo ya Sí, yo también Uy, lo me acaban de reventar Ojo que se acerca Doctor Muerte Hola No No ¿Qué me estás contando? ¡Venciloso! ¡Ah, doctor Muerte! ¡Un descomendado! Está preventado Camilo ¡Eh! El escudo está muy bonito, ¿verdad? Es que no escucho el juego, macho Camilo No te fíes de Camilo, eh Norma número uno Sí, 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 ya lo veo ya Madre mía, chaval Es un putadón de locos Tú y tus juegos Es un putadón de locos Un saludito para Juanpa Y para Beno, Javier, otra vez Madre mía, chaval Está donando aquí a tope Madre mía Madre mía ¡Listo! ¡Listo! Vamos a ganar una, eh Vamos a ganar una Y lo vamos a ganar Y lo vamos a... Que me cago en todo Patti, dale, Patti Estaba... Estaba abriendo la partida Voy a pasarla Creo que me he cargado el mando, ¿vale? Aparte de quedarme casi en batería Vale La resistividad Sí, cuando llega un momento Que las cosas te salen mal por el lab ¿Por qué? Porque no fue por otra cosa Porque tres escopetazos en la cabeza Dime tú Eso te mata de golpe Pues sí Thor, es muy pesado Está... Debajo de la mesa Y con la cabeza apoyada encima De mis dos piernas Así, ¿sabes? En plan Hola Hola Me está empujando No para de empujarme para atrás Se me ha subido ¡No! Tengo un perro aquí Thor No, no No puede subir Estoy en directo Luego saludas en directo, ¿vale? Y te subes aquí conmigo ¿Eh? No 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 Ni un... Ni un que me des besito No puede subir Estoy en directo Abre la puerta Para que venga a mi casa, tío Sí, macho Traelo aquí Y hace otro besito Que me des besito Es más mimoso cuando está aquí en el cuarto Luego cuando lo bajo Se convierte en un demonio, ¿sabes? Pero... No Hay que... A ver, vamos a saltar en polvoriento Me la juego, ¿vale? O sea, hay que jugar Agresivo Agresivo para ganar Si no es que madre mía También te digo una cosa Llevo unas semanas a jugar ¿Vale? Y estaba nervioso Yo llevo bastante tiempo sin jugar, ¿eh? Yo también, tío Ya somos dos Pero esta la voy a agarrar ya Porque me llamo... ¡Oh, mi teo! ¡Me cago! Tú que participes O que lleves tres horas jugando antes de... O que lleves toda la vida jugando ¡Mentiroso! Juegos sin sonido, tío ¿Qué más da? ¿Qué practiqué antes? Que es una cajada, tío Juegos sin sonido No escuchas nada Si están por el lado Por detrás Te disparan O lo que sea, ¿sabes? El... ¿Qué es? El que se daña es solo Siempre Yo me acabo de reventar todos los dedos Te lo juro Me los he reventado todos Y cae gente Tengo escudos Yo no caigo ahí Porque ya pa' qué Si no... Para no llevarme ningún arma Bueno, al fin lo están matando ya Uff Yo me voy a matar, tío Madre mía Me reventó el cabrón A ver A ver, dime Para que hay algo, por favor Cuidado, pati Ya, guarda, pati ¡Ay, Dios! No, por aquí hay algo, macho ¿Hay alguien por aquí? No, estoy por... Estito lejos Cuidado, güey, pati Para no encontrar nada, macho Ayúdame, por favor Uno aquí en la derecha, eh Vale, muerto Me güera Bueno, chicos Yo tengo un arma allá Voy para allá Déjame este arma, por favor Sí, pígala pa' ti Dejame el escudito a mí Si no tengo nada Me acabo de morir Vale, vale Yo tengo un min escudo Para alguien, vale Que quiera Para ellos Que tiene poca vida ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Casi me manda ¡Vamos! 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 Dios mío Es que no escuche los pasos, macho Menos mal que me he girado justo Tengo siete balas Nada más Siete Camilo, ¿dónde estás? ¿Y para qué más? Eh... Tengo escudo para vosotros ¿Lo queréis? ¡Sí! Voy Ya que... Bueno, yo también estoy tocado ¿Y para qué no queréis? Me lo tomo yo No, no Lo quiero, lo quiero Ya, lo has pedido No, 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 no Me cago esto ¡Adiós! Adiós, adiós Yo necesito... ¡Vamos a tomate! Vamos a tomate Vamos a tomate Que mal, tío No escuchar el juego, macho Que mal Viva el tomate No me queda tomate Vámonos a tomate No tengo una mierda Y soy feliz Tengo 40 de vida ¡Yupi! Vayamos a tomate, chicos Maki, ahora por hacer eso No te doy un mini escudo ¡No! Necesito mini escudo Oye, mi pata ya se buggeado Me pone que estoy herido O muerto O algo No, eso es cuando te tiran Cuando te tiran Ya, pero ¿por qué? Pero sigue aquí estando muerta Es como... No, es cuando te... Que no, que no Que sí Que estás herida Que estás muerto Sí, cuando caes herido Te reanima Y te ves así Como que has muerto No, no, es bien Sí, sí, sí Que no, me ha buggeado, tío Ah, pues yo que sé Tío, Camilo, tú estás engañado, tío Te lo juro Camilo el experto Estoy entrando en el túnel de Tomato, eh En mi túnel Yo voy a mi casa Bueno, yo voy a mi casa, ¿vale? ¿Estás sin lutear? ¿Estás sin lutear, señores? Oh, yeah, baby No, yo voy a mi casa A nuestra casa Tus quitecitos Vuestra casa está luteada Vuestra casa está luteada Oh, me he herido, tío Voy a saco, eh O sea, voy a poner un 22 de vida No, tío, está luteada Bueno, pues yo voy a Tomato, Tomato, Tomato Que tengo 22 de vida ¿Alguien tiene algo? Me vale un botiquillo Ven, hay sorbetes Ven, que hay sorbetes aquí Hay un sorbetes Hay disparos, eh ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo? ¿No lo escuchaste, los disparos? Eh, no, es que no tengo sonido Es verdad Es verdad Joder, que inútil, tío Tengo así, ¿puedes coger los sorbetes? Si no... No puedo Vienes al túnel Vale, voy Está en el túnel Ya hay vendas Vale, ah, pues voy, voy Dios ¡Eh! ¿Qué hay gente aquí? Me voy, me voy Yo es que estoy comiendo vida que... Tío, hay muchísima gente, ¿no? Me han reventado, tío Allí, donde están los cofreses y sorbetes Ya hay vendas Las que te sobren, pásenme las porfa Señores, señores, señores Vení, 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 vení Sí, sí, vení, dice Te esperas Te me esperas, crack Eh, creo que no me van a... Sí, 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 que te sobran dos ¡No! ¡Me mato! No Ah, sí, me sobra uno, sí Madre mía, madre mía Madre mía, como yo me escape ¡Aguantar, eh! ¡No! Con la espalda a un oso ¡Me cago en el oso! ¡Yo me cago en la madre! ¡El oso! Tío ¡Uy, va! ¡Se me ha caído la play! Pero, ¿cuánta gente hay ahí dentro, tío? Se me ha caído la play, macho ¡Ay, Dios! ¿Qué dices, cabrón? Aquí hay un oso, eh Sí, sí Sí que viva, ¿no? Sí, porque estoy conectado a un oso Madre mía, tío ¿Dónde están? Ya ni sé, en Tomate, están Ahí un montón de gente Pues paso de ir, tío, si están ahí ¡Rapá, le veo el oso! ¡No vayas! ¡Es para ti, no vayas! ¡No te lo recomiendo! Yo voy Voy a vengar a Fix ¡Están yendo a tu antagonista! ¡Gracias, Maki! ¡Te llevo el tolpechame, Maki! ¡En verdad no! ¡En verdad no te lo he salvado! ¡Joder, gracias, eh! Nada, bro ¡Pati, tú me vas a vengar, ¿verdad, Pati? Con tu guitarra Te miro, te estoy mirando, eh A Pati la miro A Maki no Muy bien, muy bien ¡Dentra, detrás, Pati! Pero, ¿por qué le ves? ¡Dentra! ¡Te han revestado! ¡Dios! ¡Dios, que son tres! ¡Aaah! ¡Hay cuatro, cuatro! ¡No, cuatro, cuatro! ¡No, cuatro! ¡Estos cuatro que venían directos por mí! ¡Madre! ¡Me estoy rayando que flepa! ¡Mira! ¿Sabes lo que te digo? ¡PiSHA! ¡Es que vamos a darle listo! ¡Te quiero ganar una! ¡Me estoy rayando! ¡Mira! ¡PiSHA! ¡Quiero una pizza! ¡Vale! ¡LOL! ¡LOL! ¿Por aquí? Lol, 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 lol Lol ¿Echamos la última? ¿Esta es la última ya definitiva o qué? ¿Segurísimo? Segurísimo, segurísimo Y para el siguiente vídeo Nos tenemos que tirar un tartazo Nata o huevo ¿Hecho? ¡Oh! ¡Hecho! Venga, va Me gusta Está hecho, ¿eh? Todo el mundo lo ha dado listo Y ha firmado su sentencia Entre Camilo y Fix El primero que muera Se tiene que tirar un huevo A la cabeza ¿Vale? Pati y Maki Igual, ¿ok? Vale Así que Let's motherfucking go No voy a morir Yo tampoco Voy a ser un poquito guarro, ¿vale? No, no, aquí he jugado mal, ¿eh? Ah, vale, vale Yo he jugado a lo loco, otra vez No, yo no Yo juego como juego yo Exacto Yo voy a jugar como juego yo, ¿vale? Esta va a ser épica No, no, señores No se pongan a jugar al rata Que es jugarlo a los hermanos No, no, a los hermanos No, no, a los hermanos Exacto Claro, pero es que yo sé que Camilo va a jugar al rata Es Camilo Es Camilo Camilo es un rata, ¿no? Sí Venga ¿Dónde caemos? Comercio Comercio, lo veo Claro, porque tengo que comprar huevo Para que no solo a Camilo Bueno, chavales Tengo que marcear para el huevo Eh, eh, espérate Pero espérate La norma que faltó El que reciba el huevo O sea, el que pierda Tiene que limpiar lo que queda en el suelo Yo me tiro Yo como que no es nada ¿Vale? Camilo no lo mismo nada Bueno, se me ha ido a faltar, ¿sabes? Que el que pierda Tiene que limpiarlo, ¿eh? Porque se ensucia Vale Claro, claro O sea, se tira el huevo a la cabeza Y encima lo limpia, ¿no? ¿Qué quieres decir? Claro Lo veo Me la juego Yo voy a jugar a lo loco, ¿eh? A mí me da igual Dios 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 Yo me voy Esto es muerte Yo me voy No, no, Camilo Hemos hecho una apuesta No, no Camilo, ¿a dónde me vas? ¡Qué puta cagona, tío! Camilo, si no se enfrenta, muere, ¿eh? O sea, ya se lo tienen de la dada Por favor, inválido ¡No tengo arma! No, yo tampoco Nadie tiene arma ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡No! Tengo un bidón Yo voy a morir, macho Dios, te lo mereces, tío Por largarte como una rata, tío ¿Ah? ¿Se largó? ¿Se largó? ¿Quién o me he largado? No, me matan, Camilo Me viene, me viene uno Me viene uno Me viene uno Me matan a mí ¡No me matan a Camilo! ¡Madre mía! ¡No, no, tío! No se vale Mi pareja es una marica ¡Abre el mapa! No, 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 lo siento Es lo que hay, tío ¡Abre el mapa! ¡Abre el mapa! ¡Mira donde está Camilo! ¡Abre el mapa! ¡No, no se vale, tío! ¡Fuck! Yo no sé ni para qué voy a saco, tío Es lo que hay tío No, 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 no 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 Tío, ha sido poquito a saco, tío No, no, esto sinceramente Mira, ¿dónde está Camilo, tío? ¿Dónde está Camilo? ¿Qué dice? No, no, Camilo, tío Camilo, ¿qué dices, tío? ¿Dónde está la rana esa? No, no, a Camilo es al que se tiene que tirar El huevo por guarro, tío Camilo, por guarro, tío Yo admito mi derrota y he muerto Antes que Paty, a mí se me tiene que caer un huevo O tanta la cara Mira, llegando ahora a comercio ¿Dónde me vas? Sí, claro, claro, claro Sí, hicimos juntas a comercio Que ya está todo grabado Llegas ahora, cuando están todas las tiendas cerradas ¿Dónde me vas, tío? Vete ya, amigo ¿Qué tramposo qué es, tío? He caído, pero se me buggeó la cosa Que no sea poco Yo voy a terminar el directo aquí, ¿vale? Para el siguiente vídeo me caerá una tarta en la cabeza O lo que sea, ¿vale? En el canal principal o secundario, ya veré Así que voy a silenciar aquí Y ahora nos vemos, ¿vale? Yo también, voy a silenciar porque voy a coger Camilo Y voy a arrancar la cabeza porque he perdido Camilo Madre mía Mira, todo el mundo por aquí Por el directo Camilo Cagón Camilo Cagón Camilo Cagón Bueno, chicos Hemos terminado el directo Hemos ganado muchas partidas En fin, llegados a este punto Espero que os haya gustado muchísimo este directo Espero que hayáis pasado un rato genial Y inolvidable No lo hemos pasado muy bien Me tengo que tirar un huevo a la cabeza, ¿vale? Tengo un par de vídeos programados Así que paciencia Porque, bueno, diré En este directo fue cuando me tiré Vale, lo explicaré Así que no os preocupéis que Me cumpliré con el Con la penitencia Dicho esto, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Haremos más directos Y veo que lo apoyáis con un gran like Suscribiros si no estáis inscritos Para no perderos ningún vídeo Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Hasta la próxima Adiós Adiós